La mayoría tarda semanas en hacer un faro de diamante, pero hoy haremos uno. Primero debo encontrar un pantano. Por fin, esto es lo que quiero. Desde el medio me muevo ocho bloques, luego cabo hacia abajo, y aquí abajo siempre hay diamantes. Ahora vuelvo arriba y repito el proceso, y si sigo haciendo esto, obtendré un montón de diamantes. Dos pilas en diez minutos. Hay gente que tarda semanas haciendo el faro de diamantes, pero yo prefiero hacerlo en unas horas. También funciona en biomas no pantanosos donde hay arcilla. Como ven, siempre hay diamantes. Tengo diez pilas de diamantes, ¿no es una locura? Y eso es solo una hora de minería. Estoy impactado. Estoy seguro de que a pesar de todo no es suficiente. Sí, calculé mal. Aún faltan doce bloques, pero será en otro momento.